Ventaneando respalda a Ari Telch y su polémica foto con Rebecca Jones, así quería ser recordada. Tras las críticas en contra de Ari Telch por su foto junto a Rebecca Jones, Ventaneando afirma que la imagen no es inapropiada y hasta dijeron que así quería ser recordada la actriz. Lynette Puente resaltó que Rebecca Jones quería ser recordada como una mujer guapa y sexy. Daniel Bisogno lamentó que las personas opinaran sin saber. Luego de la polémica en la que se vio envuelto Ari Telch por la foto que escogió para despedir a Rebecca Jones, los conductores de Ventaneando defienden al actor y critican a todos aquellos que se ofendieron por la imagen. Durante la más reciente emisión del programa, los presentadores comenzaron a hablar sobre el tema y concluyeron que la fotografía no había sido inapropiada. Tal y como muchos internautas afirmaron en su momento la frase de ningún chile les embona, va muy bien con esto, expresó Pedro Sola, siendo respaldados por el resto de sus compañeros. En tanto, Daniel Bisogno comentó que la novela Imperio de Cristal, a la cual hacía referencia la controversial foto, fue una de las más importantes en la carrera actoral de la actriz, una novela. Muy importante y con una actuación de los dos en esa telenovela muy buena, indicó. Ante esto, Rosario Murrieta añadió que los actores fueron muy dedicados y profesionales en aquel proyecto. Además, recuerdo la intensidad de ambos, Rebecca que ya no está y vamos a extrañar. Han tomado su profesión ante todo en la vida, apuntó. Por su parte, Clint Puentes comentó que la imagen de Telsch fue la apropiada para despedir a Jones, pues esa es la manera en la que ella quería ser recordada. Fíjate que Dana Vásquez decía algo, ahora que falleció Rebecca Jones, y era que Rebecca quería que la recordaran como esta mujer guapa, sexy, como era antes de que cayera en la enfermedad y creo que es una. Gran manera de recordarla, como una actriz que además en su momento fue muy sensual, señaló.